Cuando yo veo Harry Potter me agarra una angustia muy grande, muy grande, muy grande, muy grande porque siendo madre me pongo en el rol de la madre de Harry Potter y me angustio muchísimo porque es un verdadero drama Mandás a tu hijo a un colegio y por primera vez, en el primer día de clases, ya en el primer día de clases hacen que todos los niños del colegio, no solo de esa clase, de todo el colegio usen el mismo sombrero, una y otra y otra y otra vez, es un drama terrible Es un chico que está viejo, es un primer día de clases Algo que sí me gustaría de que mi hijo fuera a Harry Potter, ¿saben qué es? Yo querría que mi hijo tenga la capa de invisibilidad Es porque así cuando le digo, anda a ordenar tu habitación en vez de decirme, no quiero, no quiero tiro la capa sobre todo el filopo y se acabó Lo que no me explico es que Harry Potter use gafas Un mago poderosísimo y el tipo no puede hacer Mio Peeums Mi hijo estudia música Y entonces le gusta decir, yo estudio música y entonces toca instrumentos para jactarse Imagínense si fuera Harry Potter y dice, yo voy a Hogwarts, estudio en Hogwarts Y le dice, la verdad es algo No, no puedo hacer magia fuera de Hogwarts Creo que hay mujeres que se sentan en una cirugía que es como que pasan por la misma etapa Primero son Chuck, después son Voldemort Con más de uno te dan ganas de hacer un... Un cárcel de diosa Para que se le pare la cosa Y que haya magia No, 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 no Imagino si Harry Potter no hubiera aceptado ir a Hogwarts ¿Qué hubiera pasado? Sigue viniendo con esos tíos debajo de la escalera No termina los estudios Y posiciona las escobas Termina siendo barrendero O portero de edificio Y entonces es Harry Potter A ver, ¿lo explican por qué Hogwarts ¿Celebran Navidad? O sea, Jesús para estos chicos es un principiante Esto de multiplicar los peces y convertir el agua en vino Lo ven en primero de primaria ¡Gracias!